Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches buenas Lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más Y que se me enreda el cable por acá abajo Hoy voy a hablarles de algo que ya está por cumplir una semana Y es justamente de lo siguiente Sí, impuestos a los influencers A ver, a ver, vamos a ir por partes Porque la verdad es algo, no es complicado de entenderlo Sí, no es complicado de entenderlo Pero vamos a ir de a poquito Y a lo último más o menos Diré toda mi opinión sobre este tema Obviamente voy a meter mi cuchara durante todo el video Pero al final lo voy a dejar No lo entiendo Para hacerte resumido el video Y si tenés ganas mirarlo todo Que sería genial mirarlo todo Pero en resumen Es algo que como ya dije Salió hace unos días De que intentan Intentan y están analizando Sacar una ley fija Para los influencers que paguen impuestos Por hacer lo que hagan Ya sea por videos Ya sea por canjes Etcétera, etcétera, bla, bla, bla A ver Yo no vivo de las redes sociales No vivo de YouTube No vivo de nada de esto No sé qué quieren que le pague Pero vamos a ir primero a ver algunos sitios A, B, C Para que ustedes se entiendan un poco mejor Le voy a leer un par de noticias De hoy De 15 de julio del 2020 Que es cuando estoy grabando este video De las últimas noticias que están saliendo sobre este tema Les voy a contar desde algunos portales Para que entiendan un poco mejor Y al final voy a decir lo mío ¿Sí? Así que ahí vamos Bien, estamos en Google Y lo que voy a hacer es lo siguiente Buscar claramente impuestos de influencers Que bueno, yo ya lo estuve mirando un poquito Y sale hoy Como dije, 15 de julio Salen estas noticias Sofía Morandi Que no tengo la más mínima idea de quién es esta señorita Sobre el impuesto de influencers Afip ¿Qué dice? Para Vamos a mirar un poquito No tengo idea de quién es esta chica Afip Me rompe bien el Ahí tenés Opino igual La fuerte discusión entre Bueno, Sol Pérez y un seguidor Que me vale Me importa tanto Me importa tanto El devorador Estado El devorador Así, eh Es Punto A ver Esta página La está publicando así Pan Am Post El devorador Estado Argentino Propone impuestos Para influencers En el Senado Argentino Se está impulsando Un Se está impulsando Un nuevo proyecto de ley Que cobraría impuestos A los influencers Y regularía La actividad comercial Digitales Esto es lo que sale En este portal El devorador Estado Argentino Así Así No ven Propaganda Así no ven En Otros lugares Supongo yo Que obviamente Esto es de España Porque el punto es En fin Diario 1 Diario 1 Dice Impuestos al influencer Entre comillas ¿No? Impuestos al influencer La propuesta Eh Que dice La propuesta Que hizo estallar La verdad Que no me interesa Una ley de influencers Seguimos Acá Yo estoy mirando lo primero Que está saliendo En Hoy Día 15 Para que vean ustedes Proyecto Del oficialismo Una ley de influencia Quieren Que haya multas Hasta 16 millones Para los que no Declaren sus acciones Publicitarias 16 millones De pesos Boludo 16 millones ¿Dónde mierda Yo gano eso? Este país Se va a la mierda El proyecto Fue presentado Por la senadora Del frente para todos De la provincia De San Juan Cristina Carmen De Valverde Buscamos a esta señora Si Es esta Mírenla bien Si Mírenla bien Si Esta señora Si La genia Detrás de esto Entonces Vamos Vamos a hacer lo siguiente Ya que quieren cobrar impuestos Al influencer ¿Por qué no empezamos Por los políticos? ¿Por qué no empezamos Por recortar primero El sueldo Gordo Que tienen Los políticos? ¿Si? Los políticos Acá me vengan con que Vos sos facho Vos sos Lo boludo Vos sos Crisnerita Los políticos En general Me la soban Bien soba ¿Si? Que quede bien clarito Eso Ya me cansé De aclarar esto Y saben que yo no tiro Para ningún lado Recortamos primero El sueldo De los políticos En primer lugar ¿No? En primer lugar Segundo Segundo Ningún influencer Hasta donde yo tengo entendido Mucho menos yo ¿Si? Podría Llegar a semejantes sumas De plata ¿Qué? 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 ¿Qué tienen en la cabeza? Caca tienen Caca tienen Me calmo Seguimos Infobae dice Vamos a ver ¿Qué dice acá? Infobae Me metaron un poquito Infobae dice Impulsa en el proyecto de ley Para regular influencias En redes sociales Prevé multas millonarias La senadora San Juanina Bla 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 De frente para la victoria Junto a Junto a cuatro legisladores En su mismo espacio Presente un proyecto Que busca regular Todas las publicidades En las redes Que realicen Quienes tienen Importante número de seguidores Y cuentas Verificadas A ver Como dije Empezamos primero Por lo político Porque seguro Cualquier político Cualquier político Intendente Hasta Como este Hasta El más Bajo rango De políticos Tienen más seguidores Que yo Eso es fijo Eso es fijo ¿Por qué no arrancamos por ahí? Desde ahí para arriba ¿Sí? El régimen A ver Dice El régimen legal Para influencers Entre comillas Así se titula El proyecto de ley Que una senadora Del frente para la victoria Presentó En la cámara alta Y con El que Busca Regular Todas las publicaciones Publicidades Que los usuarios Más populares Realizan en redes sociales Según un documento En este caso Que se apruebe En este caso Que se apruebe Todavía ni siquiera está O sea Fue la idea Vamos de vuelta Fue la idea De una señora ¿Sí? Allá en San Juan Que ahora La están trasladando Para El El Como este La Acá En En este lugar Donde están Todos los políticos Ah No me sale Dos mil años Más tarde Ahí está Congreso de la Nación En el Congreso de la Nación Ahí Dice Deberían especificar Con el hashtag Publicación Paga Cuando se trate De un posteo Remunerado Estaría obligado A inscribirse En el AFIP Y en caso De no cumplir Algunas de estas reglas Recibirán Multas De hasta 16 16 millones De pesos ¿Vos entendés Lo que es eso 16 millones De pesos A ver No tiene ni lógica No tiene Ni lógica Es decir No sé Mayonesa Patito Me dice Che Me haces un Un audio A donde vos Hables Y me digas Mayonesa Patito Consumila Y yo no No lo declare Por decirlo así O Simplemente me dieron Dos mango Con 50 Por decir eso Que por lejos La multa superaría eso Bien Claramente A los Youtubers Como yo siempre digo Mal llamados Youtubers Les cayó para el culo Todo esto Y bueno A toda A toda persona Que maneje redes sociales Y tenga unos buenos números Le cayó Reverendamente Para locote Y acá Es lo que veo Lo que estuve buscando Mejor digo Impuesto influencer En lo que es Youtube ¿No? Tenemos a Bueno Gente que Obviamente Está tirando Para Para todos los lugares Toda la verdad Sobre el impuesto Al influencer Impuesto al influencer Bueno Según esta persona Dice que publicó esto A ver No sé si es Como este Verdad Este La foto captura Que está publicando Que dice La cámara argentina De anunciantes K Hizo una clasificación De los influencers En función De números De seguidores Nano Influencers Lo que cuentan Entre 3.286 Y 8.611 Seguidores Micro Influencers Entre 8.611 Y 96.111 E influencers Entre 96.111 Y 575.000 Finalmente se encuentran Las celebrities Para lo cual Es necesario Contar Con más de 575.000 Seguidores En redes sociales Sí Recuerdo que Algo Algo de esto Escuché En las noticias Que Lo van a Particionar Lo van a Particionar Entre micro Influencer Influencer Mega Influencer Celebrities Etc Bueno Acá encontré Un sitio Justamente De San Juan Que se llama Tiemposanjuan.com En donde Habla Bueno Donde es El detonante De todo esto ¿No? ¿Qué opinan Las influencers San Juaninas Sobre el proyecto De ley Para regular La publicidad En Instagram Para las fuentes Consultadas Hay que Legislar Las promociones En las redes sociales El único Dilema Se presenta Con los canjes A ver Alguien que tiene 20k No sé Qué dice Yo sí estoy de acuerdo Dice una Alma Pérez Que no tengo La más mínima idea Quién es Creo que este proyecto No ha tomado Por sorpresa Muchas De nosotras Que Trabajamos De esto Bueno Claramente Estamos hablando De Instagramers ¿Sí? Que Bueno Como siempre Tienen muchas Muchos seguidores ¿No? Yo de pedo No llego Ni a los 2.000 Seguidores En Instagram Creo que tengo 1.400 y pico Y nada más Y Espero que se quede ahí Porque Lo único que falta Que también me quieran Venir a cobrar impuestos Me encanta Como en las Búsquedas Argentinas Lo primero que sale Cuando pones Impuesto Influencer Esa es una cosa Que quiero remarcar En el video Sale La cara De Sol Pérez Una Dos Tres Cuatro Como cuatro Publicaciones En donde Solamente Es la única Influencer Que existe En el país ¿Sí? Como que si A ver No tengo nada Contra Sol Pérez Se ve Completamente Me chupa un huevo La mina A lo que voy Es cómo le dan Importancia Mi punto es Cómo le dan Importancia A una sola Persona Y no al tema En general No al tema En específico Perdón No al tema En específico País bananero En fin Yo no me quiero Rosquetear Mucho con este tema No me quiero Enredar Mucho con este tema Lo que si Voy a Voy a Decerles De lo siguiente Como siempre Le estoy diciendo Y hasta el momento Yo no vivo De esto ¿Sí? Yo no gano Nada Básicamente De plata Con esto Con los videos De youtube Que alguna vez Se me Monetizó ¿Sí? Gané Algunos Ingresos Que ni siquiera Ni siquiera Llegan A nada ¿Sí? No te No te dan Absolutamente Nada La única Forma De ganar Dinero Con respecto A esto De los De Influencer Y toda La pelota Es que alguien Te promocione Nada más En primer lugar Creo que hay Muchísimas cosas Que están Antes Que esta pelotudez ¿Sí? Muchísimas cosas Que están Antes Que esta pelotudez Mejorar La seguridad Mejorar La educación Mejorar La salud Hay un montón De cosas Que están Antes Que esto ¿Sí? Por ejemplo Como yo Yo estoy mirando Últimamente A mi alrededor En mi vida cotidiana Que hay mucha gente Con clases virtuales Y las clases virtuales Que están dando Las universidades Son una reverenda Cagada Son una reverenda Bosta Una reverenda Caca Entonces ¿Qué tiene que hacer El gobierno? Mejorar Esas cosas ¿Sí? Mejorar Las videollamadas Para que las cosas Se hagan a distancia La gente Pueda seguir asistiendo A la facultad Etcétera Vos te vas A cualquier salita Falta insumo Entonces ¿Qué hay que hacer? Hay que Mejorar el insumo Ahí Hay que Todas esas cosas Y no me pueden decir Y no me pueden venir a decir Que no hay plata Para hacer esas cosas ¿Sí? A ver si recortamos Un poquito Los sueldos De los políticos Y ahí va a haber Un poco más de plata ¿Sí? A ver Me toca los huevos Todas estas cosas ¿Sí? Me toca reverendamente Los huevos ¿Sí? Porque no es algo importante En este momento No son cosas Para priorizar En este momento ¿Sí? Hay un montón De cosas Para mejorar En este país Y esta No es una Es así de simple No es una Es así de simple Yo lo veo así Pero no hay que Adelantarse en el tiempo Esto es tan solo La idea de una tipa En San Juan Que va a mover Si llega a algo ¿Sí? Pero Como normalmente No es serio Nada en este país No es nada serio ¿Sí? Un montón de cosas No lo son Es potencialmente Que esto llegue Al interés Real Y no empiecen A cobrar cosas Que no Que no existen O sea Nadie Casi A ver Como dije Es muy difícil Ganar Y poder vivir De esto Es extremadamente Difícil ¿Sí? Casi A ver Básicamente Yo estoy acá De onda ¿Sí? De onda Si me borré En estos días Fue porque tengo Que priorizar Otras cosas En mi vida Es así de simple En primer lugar ¿Por qué? Porque esto No me da de comer ¿Sí? Esto no me da de comer Por otro lado No me quieren imaginar Aquellos Influencers Aquellas personas Con muchos seguidores Que están de acuerdo Con este gobierno Se quieren cortar Las chotas La concha Y las tetas ¿Sí? Todo eso Se quieren cortar En estos momentos ¿No? Ahí está Ahí está Y llamame Fache Llamame Como se te cante El culo La verdad Me chupa un huevo Lo que vos me digas Es así de simple ¿Sí? Tan sencillo Como eso Porque soy una persona Que vive en un país libre Y opino libremente Con la libertad De expresión Y si yo me quiero Referir de esta forma A todo esto Me refiero De esta forma Si no te gusta Desuscribite Nos vemos Y gracias por todo Es así de simple Si no está de acuerdo Como varios También en Instagram Se me fueron Sensibles Sensibles Que bancan A los políticos ¿Sí? Bancan a los políticos Como si fuese No sé Un santo ¿Sí? Ahí está Ahí está Ahí está Bánquensela ¿Sí? Aquellas personas Vamos de vuelta Vuelvo al punto Aquellas personas Que estuvieron de acuerdo Con este gobierno ¿Sí? Aquellas personas Que estuvieron de acuerdo Con este gobierno Sobre todo Aquellos influencers Gente que Que tiene Millones de seguidores Miles de seguidores Me pasan el trapo A mí en números Y estuvieron de acuerdo Ahora Con este gobierno Por otro lado Por otro lado Esto ¿Qué gana? ¿Qué gana? ¿Qué se gana Con todo esto? ¿Sí? ¿Qué se gana Con todo esto? ¿Qué la gente ¿Sí? En cuanto pueda En cuanto pueda Se mande a mudar De acá Se mande a mudar De este país Por lo menos Por un tiempo Se vaya a Uruguay A Paraguay A Bolivia A Chile A España A España A Estados Unidos A donde sea A donde sea Pero se vaya De este país ¿Sí? ¿Y qué va a pasar Con eso? ¡Bum! Abajo todo lo que Quisiste hacer Con respecto A todo esto De las redes sociales O sea Que te lo metes En el culo Directamente En fin gente No quiero dilatar Todo el video No quiero decir Todo lo que Lo que Ya dije De manera Repetitiva ¿Sí? Yo quiero que ustedes Me digan De manera respetuosa En la caja De comentarios ¿Sí? Si yo me excedí Tuve Como se dice Exabrupto Puté Insulté Lo que sea Fue por la situación Que él se entienda bien Fue por la situación Yo no le falto El respeto A ninguna persona ¿Sí? No le falto El respeto A ninguna persona Piense como piense ¿Sí? Lo que a mí Me da bronca Es la situación ¿Sí? El Esto El ambiente Eso Me da bronca Y puteo Para ese lado Así que Que se entienda bien Esa parte No quiero que me vengan Con su sensibilismo ¿Sí? Y todos sensibles En este mundo De cristal Que vivimos actualmente ¿Sí? Porque todos Se ofenden por todos ¿Sí? Así que nada gente De manera respetuosa Si querés debatir Y querés que te responda Y querés que tus comentarios Sea aprobado De manera respetuosa En la caja de comentarios Y hablamos Como vos quieras ¿Sí? Como vos quieras En cuanto Como yo siempre digo Hay filtros En mi canal ¿Sí? Hay filtros en mi canal Y Si yo veo eso Esos comentarios Pero no son publicados ¿Por qué? Porque simplemente Se desubican Tan sencillo como eso En fin gente Muchas gracias Muchas gracias Por ver el video Sé que dije Que iba a ser Más frecuente Con los videos Pero como dije Estuve ordenando Cosas En mi vida Cotidiana Porque yo no vivo De esto Hay que generar ingresos Y encima Encima A mí me descontaron El sueldo Por ende Tengo que sacar De algún culo De algún culo Tengo que sacar Plata Que me descuentan ¿Sí? Para venir a sentarme Acá de onda De onda Para hacer videos ¿Sí? Que yo no Básicamente no gano plata Si bien Tuve algunos ingresos De hecho Hay un video En este canal Mostrando Cómo es el tema De los ingresos Que es una miseria Es una reverenda miseria Por eso Te quieren cobrar impuestos Anda Se te co... En fin gente Muchísimas gracias Gracias por todo Y nos vemos en la siguiente Chau